principalmente de la región norte, noreste, y serrana de Sonora, pudieran experimentar en casos extremos hasta temperaturas de los 10 a 20 grados, pero bajo cero, frillazo a ser, por efectos del fenómeno meteorológico, el niño en Sonora, el invierno será más frío que en temporadas anteriores, así se está pronosticando también, lluvias y nevadas fuera de lo normal para la entidad, teniendo un rango de posibilidad de entre noventa y noventa y cinco por ciento de que el fenómeno esté presente durante toda la temporada de invierno, aquí en el estado de Sonora. El meteorólogo Carlos Arias compartió que para esta temporada se tienen pronosticados cincuenta y seis frentes fríos, de los cuales cuatro ya se han hecho presentes, sin embargo, estos podrían sentirse a principios de noviembre o diciembre, para extenderse hasta el mes de marzo, siendo los meses de enero y febrero, en donde el frío será todavía mucho más extremo. Arias precisó que los municipios de la región norte, noreste, y serrana de Sonora, pudieran experimentar en casos extremos hasta de temperaturas de los B, de los diez, a los veinte grados bajo cero. El pronóstico hasta ahorita es sobre todo en los municipios del norte, noreste, y serranos, que pudieran alcanzar los valores extremos de los dieciocho, a los veinte grados bajo cero, sobre todo en la región serrana limítrofe, con Sonora y Chihuahua. En la parte más alta, en el norte, puede dejar a entre los diez y doce bajo cero, y lluvias por arriba de lo normal, como todavía estamos empezando, estamos en el otoño todavía, pues algo más preciso esto sería hasta principios de noviembre. El meteorólogo recalcó que este invierno será más frío que los anteriores, ya que en estas temporadas pasadas se tenía el fenómeno de la niña, y al estar presente en esta temporada invernal el niño, se tienen pronosticados entre nueve y once tormentas invernales, además de más lluvias que normalmente con la niña, no se tenían aquí en el estado de Sonora. Por lo general, cuando hay niño en el noroeste de México, lo que sería sureste de Estados Unidos, en este caso, Sonora incluido, siempre por lo general tenemos muy buenas lluvias, frío y nevada por arriba de lo normal, entonces es muy probable que este niño dure sus efectos cuando menos, de acuerdo a la información actual, hasta el mes de marzo del próximo año finalizó el meteorólogo Carlos Arias, así que prepárese para el frío, principalmente aquellos que viven en la zona noreste, serrana, de nuestra entidad, porque ahí sí, veinte grados bajo cero, imagínese. El año pasado, que me fui a la nieve, me tocó una temperatura de menos seis, menos siete grados.